Chaval Chaval El empuje de nuestro campeón Un chaval en un portal de la calle principal Amenaza derrumbar las paredes del lugar La chavala no está mal Y parece disfrutar del empuje de nuestro campeón Y váyanse a otro lugar Hice una vieja al pasar Ojalá estuviera ahí Hice un tiro ya mayor Pero la verdad que yo Con todo mi corazón Le regalaría un gran cochón Un chaval en un portal de la calle principal Amenaza derrumbar las paredes del lugar La chavala no está mal Y parece disfrutar del empuje de nuestro campeón Y váyanse a otro lugar Hice una vieja al pasar Ojalá estuviera ahí Hice un tiro ya mayor Pero la verdad que yo Con todo mi corazón Regala un gran colchón Al hostal no puedo ir No me van a permitir No me van a permitir Porque soy menor de edad Me tendré que ir a Almeida Pero qué barbaridad Pues un huevo y la mitad Y un chaval en un portal de la calle principal No deberá saber romper las paredes del lugar La chavala no está mal Y parece disfrutar del empuje de nuestro campeón Del empuje de nuestro campeón Gracias.